El Manchester City es campeón de Inglaterra por cuarta vez consecutiva y hoy te vamos a contar cuáles han sido las claves del triunfo de los Sky Blues. Bocaditos, tomate y orégano y un Red Bull sugar free. Se sabe a quién me vamos a entrevistar cuando hagamos este vídeo ya, ¿no? Sí, sí. El Red Bull es para que al pobre Mikel no le llame Michael. El Sete. Un año más, González. Que no Sete-Gibernau. No. No. Yo tenía un juego de móvil de Gibernau. Yo me acuerdo, es Sete-Gibernau. Acabó peleado con Valentino Rossi, ¿eh? Es que para mí, o sea, Gibernau es... Es Gibernau-Gibernau. No tengo ni idea. Bueno, para mí es un pixel, un pixel de un juego de Nokia, que lleva una moto y lleva haciendo así y así. O sea, yo nunca le he visto la cara en persona. Para mí... Es un pixel. Para mí él es un pixel. O sea, te lo encuentras por la calle a Sete-Gibernau y... Digo Sete... Tiene toda la pinta de haberse retirado y llevar... Una chupa de cuero. Ahora mismo, chupa de cuero puro. Te había entendido una chupada y digo, pero... No, no. Yo me imagino chupa de cuero puro, gafas de raiván y una copa de búsqueda en la mano. Yo me lo imagino... Todo esto siendo en un pixel. Yo me lo imagino viviendo una vida de todo lujo en una cala de menorca. O sea, ya no es que esté moreno, es que Sete-Gibernau ha fundido su piel con el sol. Claro. Y creo que es de estos ultramillonarios que, sin embargo, va a las calas desnudo. Por ejemplo, en esta... Que lo sepas. Yo todo esto sigo pensando que es un pixel y es una cosa que mi imaginación ha agradecido. Es un pixel con un colgajo. No le pones cara a Sete-Gibernau. Te prometo que no. Eso sí. Eso sí. Me pones el pixel con la moto y el de espaldas y te digo... Mi apuesta es que vive en una cala de menorca desnudo, con todo el dinero del planeta y que se ha puesto pelo. Porque tenía una buena melena, yo creo que se ha puesto pelo. Se ha negado a perder el pelo. O sea, porque tú consideras que esa melena ya ha caído. O sea, ojalá caduca. Ojalá caduca esa melena. O sea, ¿sabéis qué ha pasado con el paso del tiempo? Que un año más el Manchester City es campeón de la Premier League. La misma noticia os contamos cada año. Que te voy a decir una cosa. Hacemos este vídeo porque es un vídeo en el que llegaron nueva audiencia. Gente que dice, uy, me voy a interesar qué ha pasado con el Manchester City este año en la Premier League. Se han ido todos. O sea, quedan los mismos de siempre. O sea, han flipado con el Gibernau desnudo y el pixel y no queda nadie aquí ya. Se ha convertido esto en una liga de granjeros. Gana siempre el mismo tal. Pero a mí que me estás contando. O sea, quiero decir, que me dedico al fútbol inglés sea más o menos bonita la liga. Que me dedico a esto. Eso de todo. Me dedico a esto. Si yo no estoy aquí para convencerte. Yo entiendo a José Luis. Yo entiendo a José Luis. Bueno, sí, estoy para convencerte de que todo es muy gracioso en el fútbol inglés. Yo entiendo a José Luis que estás cabreado. Pero ni Nacho González ni yo podemos hacer algo para que el City deje de ganar. O sea, no es nuestra culpa. O sea, ¿yo qué quieres que haga? Estos muchachos no dejan de ganar partidos. Y aquí estamos para contártelo. Bueno, amigos. Campeones de la Premier League por cuarta vez consecutiva. Primer equipo en la historia del fútbol inglés. Y ya sabéis que se fundó en el siglo XIX. Que consigue este logro. Ni siquiera fuera de la era Premier League había ganado nadie. Cuatro ligas consecutivas. Pues ahí tenéis a Arlene Haaland diciendo. Los primeros. Nosotros. Nosotros. Así que ahora es el momento, después de este final de temporada, de dar un poco las claves de este histórico triunfo. Porque el City ha vuelto a ganar. Pero es un triunfo bastante diferente a lo que ha sucedido otras temporadas. Lo que no ha cambiado Nacho es la primera clave. Que es cuando estos muchachos inician su velocidad de crucero. Es básicamente inigualable. Hay un momento. Lo vi, lo tengo en un meme de una cuenta del Manchester City. Que era algo así como el ciclo de todas las temporadas. Que cuando empieza, ya no son tan poderosos. No, esto los jugadores extraños no están bien. Tal, no sé qué. Bueno, llega el final de temporada y le empiezan a ganar todo. Me da rabia porque no se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido ahora. Pero podría haber puesto en el guión. El City es literal. No, no, no el ciclo. El City es literalmente el meme de cuando te pones así a jugar a Play. O sea, el City hasta enero está así. Y enero hace. Y a partir de ahí empiezan a ganar partidos. Y son inigualables. Para que os hagáis una idea. En diciembre, tras 17 jornadas, eran cuartos. Estaban a 5 puntos del Arsenal. Asumible para ellos. E incluso ahí eran favoritos. Para que pongáis un poco en perspectiva lo que es el Manchester City ahora mismo en Inglaterra. En marzo. En la carrera a 3 con Liverpool y Arsenal. Ellos eran los terceros. Y aún así seguían siendo favoritos para la inteligencia artificial. Para todas las predicciones del superordenador. Nos han acostumbrado a tantas rachas impresionantes a fecha de temporada. Que ya esta no nos pilla por sorpresa. Porque esta ha sido alucinante. No han dejado de ganar. No solo eran favoritos para su superordenador de optas. Sino yo creo. Y creo que tú estás conmigo. Para nosotros también. Y es un poco el miedo este que ha infundido el City. Sí, he acertado la predicción y no me siento en mérito. Claro. Es decir. No es que digamos. Buah. Cuando iban cuartos. Van a ser ganadores. Porque yo lo veo. No, no. Es que nos han hecho creer que todos los años van a acabar. Hacen una recta final insuperable. Y van a ganar el título. Pues no. 23 partidos de Premier League. Pablo sin perder llevan. Su segunda racha más larga solo por detrás de los 30 partidos entre 2017 y 2018. Es decir. Que si se empieza muy bien la temporada que viene. Que pueden hacerlo perfectamente. Conseguirán su racha y matibilidad en Premier League más larga. Su última derrota fue el 6 de diciembre hasta ante el Aston Villa. Y en 2024 han ganado todos los partidos menos los empates. Ante el Arsenal, ante el Liverpool y ante el Chelsea. Tremendo. Es brutal. O sea, básicamente han ganado todo lo que han jugado en 2024 en Premier League. Menos los empates contra dos rivales directos. Arsenal y Liverpool. Y ese empate contra el Chelsea. Que no sé muy bien por qué. Pero al Manchester City y al Chelsea esta temporada no se le ha dado. ¿Qué pasa? Que el Arsenal desde ese 6 de diciembre. La fecha en la que el City perdió su último partido. Ha tenido 4 derrotas. 2 contra el Villa. Contra el Fulham. Y contra el West Ham. Aunque solo una de ellas ha sido en 2024. De hecho hay una cosa bastante curiosa. Que no me había dado cuenta hasta la hora de hacer este guión. Que es que el 2024 del Arsenal ha sido mejor que el de los Citizens. Porque solo han tenido una derrota contra el Villa y el empate contra el City. Es decir, han pinchado en menos partidos que el Manchester City. ¿Qué pasa? Que el Manchester City y los de Guardiola han jugado un partido más en este 2024. Porque el del Brentford que tenían que haber jugado en diciembre. Pero que se pospuso por el Modelo de Clubes. Lo jugaron en 2024. Y esa derrota, o sea, esa victoria contra los Viz. Es lo que hace que el City haya quedado primero en Liga. El Manchester City de esta manera replica algo parecido a lo que hizo el año pasado. Porque la temporada anterior, con una racha de 14 partidos invictos. Consiguió desde febrero a mayo remontar los 8 puntos. O 8 que le sacaban los Gunners a inicios del mes de febrero. Que los pobres Gunners... Por eso no nos sorprende. Estamos aquí, pues eso, contándoos. Esto yo siento ya que es un noticiero semanal. No, no. En este caso es un noticiero anual. La misma noticia. La misma historia siempre. El Manchester City se ha salido al final y ha ganado la Liga. Como Arteta, claro, cuando hablamos de fracaso del Arsenal. Si no, no ganan. Es que no ha ganado la Premier. Es que no ha ganado la Premier. El Arsenal en Premier ha ganado todo menos dos partidos. O sea, ¿qué puede hacer en 2024 más el Arsenal de Arteta para poder ganar? Es que el problema es que estás compitiendo con... Lo veremos luego más adelante en el vídeo. Con un equipo que te exige absolutamente la excelencia en todos los partidos. La primera clave, Nacho, es esa velocidad de crucero inigualable. La segunda es que han sabido recomponerse muy bien ante las ausencias. Perdieron a dos futbolistas fundamentales en la era guardiola. Como son Ilkay Gundogan y Riyad Mahrez. Ahí los tenéis a los dos en pantalla. Dos jugadores y los que nos explica esta era moderna del Manchester City. Y por supuesto también ese triplete del curso pasado. Hablamos de dos de los 11 jugadores con más minutos en Premier League la última temporada. Por tanto, no estaban en la rampa de salida. No, no. Eran importantes en el City por mucho que ya hubiese acabado su etapa con los Sky Blues. De hecho, el futbolista argelino fue el cuarto con más participaciones directas en goles. Y el alemán, el quinto. En el caso de Mahrez, nos pega más. Aunque hablamos también de un jugador... Es que qué bueno era Mahrez. Es que la temporada pasada metió pocos goles, pero tiene 10 asistencias. Mahrez, movimiento hacia adentro. Mira la portería. Pum, se acabó el partido. Gundogan, que hay un rebotito, tal, no sé qué. Ahí está la punta del pie. Lo meto yo. El caso es que era difícil sustituir a estos dos futbolistas. Y lo han hecho a su manera porque se han quedado sin un extremo. No ha habido una sustitución directa de Riyad Mahrez por la derecha. Pero sí que parecía que el Manchester City esta temporada apostaba por un perfil muy concreto de centrocampista. Un centrocampista que pueda agarrar el balón y con conducciones romper líneas de presión y darle atajos al equipo. Por eso llegaron Mateus Nunes y Mateo Kovacic con suerte de disparo. Claro, es que aquí es importante porque decimos que han sabido un poco recomponerse ante las ausencias. Mencionamos a Mahrez y Gundogan. Y para sustituir a Gundogan vienen Nunes y Kovacic. Nunes ha jugado poco más de 600 minutos y el croata ha jugado poco más de 1500. A pesar de que Kovacic ha terminado en su mejor momento en el City la temporada, no creo que ninguno de los dos haya sido suficientemente bueno. No lo creo, no. Estoy convencido de que ninguno de los dos ha conseguido sustituir a Gundogan y todas las prestaciones que tenía el alemán. Porque a mí Kovacic hasta marzo-abril no me ha gustado mucho en el Manchester City. Kovacic ha tenido muchos meses. Este tipo no pega en este esquema, pero como tú dices luego, hay que reconocerle que el final de temporada sobre todo le aligeraba un poco de funciones a Rodrigo y si era el compañero que necesitaba Rodrigo. Pero había muchos partidos donde... Hasta que se ha encontrado yo decía, no pegas. Había muchos partidos que Rodrigo decía, no me estás ayudando, me estás estorbando más bien. Y como tú mencionabas, lo que mejor hace Kovacic es romper líneas con su conducción y en el City las líneas por lo general no se rompen así, porque las líneas están muy juntas y lo que hay que hacer es ir pasando el balón como uno juega balón mano y intentar encontrar el carril central con jugadores como Foden y De Bruyne. Y ahí Kovacic no se encontraba. Para sustituir a Mared, ficharon a Jeremy Doku, que sí que es verdad que principalmente su posición sería más la banda izquierda y la banda derecha, pero un poco un extremo regateador por otro. Doku tuvo un gran impacto entre octubre y noviembre. De hecho, no sé si recordarás esa de partido, con un gol y cuatro asistencias contra el Bournemouth. Una actuación espectacular del belga, pero creo que quitando que ha cumplido bien en ese rol un poco revolucionador de partidos, como en esa victoria tan importante en el Tottenham Hotspur Stadium, que él provoca el penalti de Pedro Porro y que es de los mejores jugadores del Manchester City en esos últimos 20 minutos, tampoco ha sido lo suficientemente bueno como para sustituir lo que da el argelino Rillan Maredz en el Manchester City. No solo han tenido esas dos bajas que no han subido suplir con los fichajes, sino que además se han sumado dos más, Nacho. Jack Rillis esta temporada solo ha jugado mil minutos cuando venía de quedarse en torno a los dos mil minutos en las dos temporadas anteriores. Hemos visto un Manchester City en el que Rillis no ha sido importante esta temporada. Y sobre todo, y no es la baja que más han notado, seguramente es la de un jugador que ha estado en el equipo pero que ha estado lesionado, Nacho, que es Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne que tuvo la enésima lesión en su carrera, el maldito cuerpo de De Bruyne que no le deja una temporada tranquila y en este caso fue de gravedad porque se lesionó en el primer partido contra el Barley y no volvió hasta el 13 de enero contra el Newcastle, día en el que se le ocurrió. Que tú dirás, pues podrías haber aprovechado y ya venías otro día. No, contra el Newcastle marcó un golito y dio una asistencia para remontar el partido en 21 minutos. No nos podía tocar a otros que a nosotros. A vosotros. Bueno, la de siempre. El caso es que ha vuelto a llegar a las 10 asistencias a pesar del poco tiempo de juego comparado con otros que ha tenido y además de esta forma se convierte junto a SES Fábregas en el único futbolista de la historia de la Premier que llega a 10 o más asistencias en 6 temporadas diferentes. Pero hacerla en esta, con el poco tiempo del que has dispuesto, tiene un mérito extra. Es que siempre que ha estado ha sido determinado. A mí me ha parecido que a nivel de, no digo que ha sido la mejor temporada de De Bruyne en cuanto a juego, pero a nivel de producto final en asistencias creo que ha sido cuando mejor racha ha tenido. Ahora que mencionas a SES Fábregas también hay que decir que en esta temporada De Bruyne ha superado al Español y ya es el segundo máximo asistente de la historia de la Premier. Ahora queda Ryan Geeks con las 162. No va a llegar. No va a llegar porque está a unas 40 y larguísimas. Es muy difícil que llegue, a no ser que le queden 4 temporadas. Que no creo que le queden 4 temporadas. Pero 4 temporadas mega top. Claro, 4 temporadas de dar 12, 12, 12 asistencias. Es demasiado. Entonces, claro, tú estarás diciendo, pero Pablo, dices que se han recompuesto de las ausencias, pero me dices que ni Kovacic ni Nunes han sustituido a Gundogan y que tampoco Doco ha sustituido a Mared y que básicamente el único fichaje que ha funcionado de esta temporada bien, 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 ha sido Josco Guardiol, que lo hemos comentado mucho, que no nos gustó nada cómo empezó la temporada con el lateral izquierdo, pero que desde marzo ha rendido un nivel espectacular. Sobre todo ofensivamente. Incluso, quítame los goles. No los necesito. No estoy diciendo esto porque ha metido 5 goles. No, no. Ha rendido muy bien, incluso sin los goles. ¿Cómo lo ha hecho el Manchester City para sustituir a estos jugadores? Dos pasos adelante, muy claro. El primero, el de Julian Alvarez en la primera mitad de la temporada y que por fin, Nacho, Phil Foden es el jugador que todos pensamos que ibas. Lo más importante para mí de este título y de este vídeo es que estamos hablando por encima de cualquier otro opinión personal del Manchester City y de Phil Foden. Y eso nunca antes había pasado. Gracias, gracias caballero. Estás frío, estás bastante frío. Es una cosa terrible siendo tú una persona de Burgos. Y sobre todo caliente. Bueno, y sobre todo caliente. Caliente como la comunión de Charmander, ¿no? Un tipo, Pablo Espinosa, conocido por ser un pito loco. Claro, el problema es que hacer otro guión, porque yo este guión del Manchester City campeón 22-23 ya lo había hecho. Entonces volver a hacerlo no me ha dado emoción y llevo frío desde que me he levantado. Te entiendo, te entiendo. El caso es que este Manchester City por primera vez es el de Phil Foden. Otros años podrías decir el de Rodrigo, el de Haaland, el de Ebruin. Pero el de Phil Foden creo que es este año el que verdaderamente está claro que así es. En mi opinión, Phil Foden y Rodrigo. Sé que Haaland ha metido muchos goles y aprecio su temporada. Sé que Ebruin es extraordinario y aprecio su temporada. Pero para mí es Foden. ¿Por qué? Porque Foden sobre todo ha sido ese jugador que, como tú decías, ha dado varios pasos hacia adelante cuando ha llegado a coincidir que no estaban ni Haaland ni Ebruin en el equipo. Y ahí es cuando él ha vuelto a ser un jugador extraordinario, ya sea en la banda derecha o por dentro, por detrás del delantero. Pero ya sabemos que donde más nos gusta es en esos espacios tan reducidos donde es quizá en la actualidad el jugador con mejor primer control del mundo a la hora de controlar y girarse. Siento que lo he dicho toda la temporada, pero el control Foden, que es el de recibir y en un solo contacto con el balón acompañarlo y girarte. O sea, es como un control prolongado, ¿sabes? Sí, sí, sí. De acompañas el balón. Y que es dificilísimo, ¿eh? Y te has girado. Es un demonio, es un demonio ese control. Pero ahí está Phil Foden para este año ser, bueno, también lo decimos ya, el mejor jugador de esta Premier League. Pues sí. También. Es que yo no sé a quién le daría el premio, pero sí que estoy convencido de que al menos en el Manchester City es el mejor jugador de la temporada del City. Yo se lo di a Foden. Y es la primera vez. Yo estoy ahí, Foden, Watkins, Rice, me han gustado, no me he tocado palmerita. Pero la clave es lo que tú dices. Foden, por primera vez estamos viendo que es el mejor jugador del Manchester City. Ya no es ese joven prometedor que hace 3-4 años, ya no es ese complemento a las grandes estrellas que tiene el Manchester City como es hace 2 años, ya no es ni siquiera un tercer, cuarto, espada. No, no. Es el mejor jugador del Manchester City esta temporada y eso hay que reconocerlo en este vídeo como una de las grandes claves del triunfo del Manchester City. Por poner un par de datos, ha superado la quincena de goles y las 25 participaciones directas en goles. Ya sabéis, la cifra que sumas, sus goles y sus asistencias. Su récord eran las 17 participaciones de la temporada anterior con 11 goles y 8 asistencias. Pues esas 17 las ha superado con creces esta temporada porque hemos visto al mejor Foden fuera del área generando juego y también al mejor Foden dentro del área dando asistencias y metiendo goles. Ha tenido grandes momentos como el hat-trick contra el Aston Villa, el doblete para remontar el derbi contra el Manchester United. Ahí fue cuando Pep Guardiola lo definió como el mejor jugador de la liga. Creo que también Guardiola coincide con nosotros en cuanto a que le daríamos el premio a lo más destacado del curso y vamos a ver de hecho por dónde se ha movido, como ya os adelantábamos antes en la presente temporada, viendo su mapa de calor. Porque ahí es donde vamos a ver que Phil Foden te puede ayudar desde la banda, pero al final el Foden que es único es el que está en los espacios que son claustrofóbicos. En la zona donde la gente se ahoga porque no hay espacio ni para recibir, ya no te digo para hacer algo con el balón, solo recibir, ahí es donde Foden es especial y lo que hace que sea único, que no hay jugadores como él que se produzcan en cadena. Aquí lo que estáis viendo son los mapas de calor de Sofascore, arriba en grande tenéis el de toda la temporada. Este primero lo pongo porque yo tengo una pedrada, es que Phil Foden no puede estar en la banda izquierda. Es un grandísimo jugador, es un jugador de 8 en la banda izquierda, pero es un jugador de 9 o 10 cuando está por dentro o en la banda derecha cayendo hacia la banda izquierda porque es turdo. Cuidado con que coja aquí Gareth Southgate y diga, muy bien crack. Es turdo, ¿no? Muy bien crack. Pues a la izquierda. Pablo Espinosa, esto entre comillas, Pablo Espinosa. Pablito me llama Gareth. Pabio, ¿a ti te pagan por ser el seleccionador de Inglaterra? Yo digo, ni un 0,5% voy a ganar en mi vida equivale a lo que tú has ganado este mes. Y entonces Gareth te responde, pues si es posible cállate la fucking boca. Estamos hablando de Gareth Southgate en una reencarnación en Yardos. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué pongo el de Fulham y los Spurs, que son dos de los últimos partidos de la temporada? Porque en esos partidos la realización de la Premier nos situaba a Phil Foden como extremo izquierdo. Porque parecía que Bernardo Silva era el que jugaba por la derecha, De Bruyne en el centro junto con Kovacic y Rodri y a la izquierda se movía Foden. Bueno, es mentira. Bueno, incluso cuando él tiene que jugar el extremo izquierdo, él ya no ocupa esa banda. En el partido de los Spurs estuvo más la banda derecha que en la izquierda y en el partido contra el Fulham estuvo también mucho tiempo en el centro. Creo que ya es momento de que Phil Foden, lo podemos decir claro, el mejor Phil Foden no es a banda natural, sino es en el centro o a banda cambiada. El mejor Phil Foden es un jugador que ya a todo su abanico de recursos ha añadido esa presencia entre líneas donde otros se ahogan. El primer control que digo que para mí es el mejor del mundo ahora mismo en ese primer control. Y te muevo, para mí es el jugador que mejor se mueve entre líneas también de la Premier League. No solo el mejor control, el que mejor se mueve. Un disparo impresionante. Un disparo además que creo que también hay que destacar que tiene muchos recursos. Porque Phil Foden a veces me gusta el factor sorpresa que usa para disparar al palo corto. Hay días en los que noto que muchos porteros no se esperan ese disparo súper agresivo y carga la pierna muy rápido al palo corto. Pero claro, luego ves el disparo clásico de Foden, el toque extra para abrirte y un latigazo que suelta al palo largo que es como para decir pero este chico con este cuerpo tan delgado, ¿cómo te puede sacar luego estos zurdazos? Y es un jugador que además entiende muy bien que si no lo entiendes no puedes jugar en este equipo que es ese desmarque a la línea de fondo para poner el pase atrás. Sea él el que lo ejecuta o sea él quien te da ese balón para ponerle el balón a un Erling Haaland de la vida. Pero al final es un compendio de cosas en las que dices que es un jugador creado en un laboratorio para Guardiola, es perfecto. Creo que con ese compendio lo que se define es que de aquí a las temporadas siguientes veremos si no tiene lesiones y si puede continuar a este nivel va a ser el estandarte del Manchester City. Hemos pasado por el City de Yaya Toure, el City de David Silva, el City de Brune y Haaland, el City de solo de Brune, el City de Rodri. Creo que a partir de esta temporada por primera vez hablamos del City de Phil Foden y eso habría que reconocérselo. Hay que reconocerlo a un jugador al que evidentemente también hay que darle muchísimo mérito. Es que sigue siendo su City. Muchísimo mérito y de hecho creo que en general sigue estando infralorado incluso para mí a nivel mental. Cuando yo he hecho este guión no lo había incluido como un punto y cuando iba a la mitad digo... Que no lo habías incluido. No lo había incluido, no me pregues por favor, no lo había incluido porque ha llegado a la mitad y evidentemente que lo he incluido porque no se puede no incluir en estos méritos que estamos dando de la liga del Manchester City a Rodrigo Hernández. Creo que necesito el papel, hombre. Bueno, o sea... Me he quedado con esto nada más. Bueno, Rodrigo Hernández, ¿qué os voy a contar? Es la evidencia con patas de que ser pivote defensivo es de largo la posición que menos vende del mundo del fútbol. A mí me van a tener que explicar primero cómo en la anterior entrega del Balón de Oro no estuvo en el podio. Ya no te pido que lo gane, que tenía argumentos, que no esté en el podio y que en las nominaciones a mejor jugador de la temporada no vuelva a estar Rodrigo Hernández. O sea, pero en las nominaciones Premier League, ¿tú consigas que hay ocho jugadores mejores que Rodrigo Hernández esta temporada? Claramente es la labor que no aparece en los highlights, que no acumula números impresionantes, pero Rodrigo Hernández es el alfa y el omega del juego del Manchester City. No lo quiero dejar solo en esa estadística, pero no es casualidad que justo cuando lo sancionaron por una roja directa de tres partidos, perdieron los tres partidos. Que te digo que podría haber otros factores, pero cuando ves jugar al City te das cuenta de que la presión tras pérdida empieza y acaba en Rodrigo. El movimiento de balón de lado a lado ante bloques bajísimos y súper cerrados empieza y acaba en Rodrigo. Y es que un mal partido de Rodrigo, a mí me parece súper importante su rol porque él sabe que si juega bien el resto está tranquilo. Como Rodrigo se le ocurra tener un mal día, lo va a contagiar a todo el equipo. Él es el termómetro por excelencia del equipo, incluso por encima en ese aspecto en concreto de Foden. Un mal partido de Foden lo puede disimular el City. Un mal partido de Rodrigo, creo que el City lo pierde. Es que creo que además una de las cosas, además de la presión tras pérdida, de la circulación de balón, evidentemente tiene una visión de juego privilegiada. Me parece que es el ancla y por lo que Guardiola puede luego poner por delante de él a Bernardo Silva, a De Bruyne, a Jalan, a Foden. Incluso a veces ha metido a otro, quitando a Kovacic. Se puede ser un Jack Rillis, un Jeremy Doku. O sea, Guardiola puede ser tan ofensivo y puede tener jugadores tan creativos por delante, porque el que está en el medio del campo es Rodrigo. Y de verdad, no hay ningún otro centrocampista en el mundo que sea capaz de hacer eso. No me creo en ningún otro. E incluso se puede inventar por detrás, se puede inventar a Stones como centrocampista, cuando no es a Kanji. Pero esos inventos, todo parte de que está Rodrigo. Si no estuviera Rodrigo, si estuviera cualquier otro jugador, ese invento no existe. Y evidentemente hay un dato que muchos ya habréis visto en Twitter, que es que evidencia todo esto. Pero es un dato tan grande y que es tan evidente y que hace ver de forma tan clara que Rodri es clave en este Manchester City como que Rodri lleva desde el 5 de febrero de 2023 sin perder en 90 minutos. Es decir, no cuenta la tanda de penaltis contra el Real Madrid o la tanda de penaltis contra el Arsenal en la Community Shield. Lleva desde el 5 de febrero de 2023 sin perder en 90 minutos con la camiseta del City entre todas las competiciones. Esos son 400 días y 74 partidos. ¿Qué tal la mierda, hombre? 74 partidos y más de 400 días. Si nos fijamos solo en la Premier, Rodri lleva 50 partidos de Premier League sin perder con la camiseta del City y solo superado por un invencible, como Sol Campbell, que llevó la cifra de inventibilidad hasta los 56 partidos. ¿Y a este paso? Sí, claro. Pues ya está. Es que el Manchester City con Rodri no pierde. Y el Manchester City con Rodri, como vamos a ver ahora, pues sí que pierde. Cuando lo expulsaron en septiembre, el Manchester City perdió los tres partidos de sanción contra los Wolves y Arsenal en Premier League y contra el Newcastle en Copa de la Liga. Cuando lo suspendieron por cinco amarillas, también el City perdió en Liga contra el Aston Villa. No hacen aposta ya. Es decir, los tres partidos que se ha perdido del Manchester City esta temporada en Premier League han sido sin Rodri, ya sea porque estaba sancionado por cinco amarillas o porque estaba sancionado por un intento de estrangulamiento a Giggs White. Por cierto, dicho esto, también un elogio al físico de Rodrigo Hernández, que eso también se traduce en una gran profesionalidad, porque aguantar este tute. Claro, la temporada pasada acabó y ya dijo a los medios, voy a necesitar un descansito. Pero es impresionante cómo aguanta ese cuerpo la carga de partidos sin lesiones, pero mínimas. No, no. Mínimas. No, Rodrigo se ha lesionado, estará cuatro semanas de baja, que es algo humano. Nunca, nunca ha habido. Porque si no, el City se cae. Los partidos que se ha perdido, chicos. Bueno, hay otro que también creo que es suplente, que sí que termina ganando el Manchester City. Sí, por descanso, pero vamos. Claro, que se ha perdido han sido o por suspensión por cinco amarillas o por suspensión en la transexpulsión contra el Nottingham Forest. No sé si fue, el descanso me suena contra el equipo de abajo, no sé si fue o Barley o uno de los tres que ha descendido, pero me suena bastante eso. Estaba diciendo que no me ilusiona, que evidentemente claro que me ilusiona y doy toda la enhorabuena a los fans del City, pero hacemos la broma de que otra vez hablamos del Manchester City, pero con Foden y Rodrigo no me pasa, porque son dos, quizás, mis dos jugadores favoritos de toda la Premier League. Foden lo tengo ahí puesto en el primer escalón, sin duda, y Rodri es top dos o top tres. Dos jugadores que me entusiasman. Qué bien, Pablo, al resto nos gusta Aldaquil. No, no, pero habrá gente que le gusta más Mohamed Salah, habrá mucho fan del Chelsea, que su jugador favorito será Cole Palmer, mucho fan del Newcastle que diga Bruno Guimarães o Gordon. A mí, Foden y Rodri, mis favoritos. No que crea que sean las mejores, sino mis favoritos. A mí más Richie y John McKeown. Pues es verdad. Pero ¿qué coño te ríes? ¿Por eso? ¿Qué coño te ríes, tío? Es verdad. Otra vez, va. Otra vez. Oye, buenos reflejos, eh. Antes, por cierto, Jesús nos ha lanzado esto y creo que es momento de devolverse a la cosa. Toma, payaso. Bueno, Mar Richie y John McKeown. He tenido buenos reflejos, Nacho. Hablando de reflejos. Ya hay que hablar de reflejos porque la quinta razón por la que el Manchester City ha ganado esta Premier League, y no estamos de broma, es por Estefano Ortega. Esta no la viste venir. Esta no la viste venir. ¿Qué segundo portero tiene el Manchester City? Es que, ¿en cuántos equipos a Premier League sería titular, Ortega? No nos vamos a poner, pero… Diez. En diez, once, yo creo que es titular, eh. No sé, pero así pensándolo muy rápido. A lo mejor no son diez, pero ocho… Ocho, mínimo, es titular. Es uno de los nombres de esta liga y ha jugado solo 541 minutos en Premier. ¿Qué ha pasado? Pues que Ederson se ha lesionado varias veces durante esta temporada y Ortega respondió de la mejor manera. Ortega jugó 82 minutos en la remontada contra el Newcastle, que mencionábamos en enero, que volvió Kevin De Bruyne. Jugó los 34 minutos finales en el empate contra el Liverpool. Jugó todo el partido contra el Arsenal, en el que también quedó empate. Jugó todo el partido en la victoria contra el Aston Villa y jugó todo el partido en la victoria contra el Crystal Palace. Pero, sobre todo, Nacho, lo que jugó fueron los 21 minutos finales del otro día en el Tottenham Hotspur Stadium. Tuvieron que sustituir a Ederson Moraes por un golpe en la cabeza con el Cuti Romero y, en cuanto salió, se puso la capa de héroe. No nos pilla por sorpresa, lo hemos visto ya mucho cuando sustituía a Ederson y, sobre todo, porque sigue siendo el portero titular en las Copas. Y es ahí donde hizo tres paradas de mucho mérito, especialmente esta que vais a ver a continuación. Este momento y esta parada es historia moderna del Manchester City. Con este gol, Son podría haber empatado el partido entre Sky Blues y Spurs y, de esta forma, el Arsenal habría tenido en la última jornada todo en su mano con la diferencia de goles a favor para levantar la Premier. Pero ahí estaba Ortega para evitar en el mano a mano el gol de un tipo que no suele fallar este tipo de escenarios. Y dices que es historia viva de la Premier y, para mí, está al nivel, quitando uno, porque hay un momento que es todo el más icónico de la historia moderna del Manchester City, de estos otros momentos. Y hablamos, por supuesto, de que está parada de Estefano Ortega contra el Tottenham Hotspur. Hay que ponerla al nivel del gol de Kompany contra el Leicester, hay que ponerla al nivel de la remontada de Gundogan contra el Aston Villa. Y también, lógicamente, todos estos momentos no se entienden sin el gol de Agüero contra el QPR. O sea, evidentemente, van a ser mucho más importantes los otros tres goles. Dos de ellos son en la última jornada. Sí, lo entiendo. Pero a la hora de marcar... ¿Una Premier? A la hora de marcar un momento en concreto. Por ejemplo, aquí, me acuerdo que en Twitter alguno me decía, y tiene razón, pero no se siente tan al final de una temporada, pero aquella salvada de John Stone sobre la línea contra el Liverpool, es verdad, también esos puntos luego son fundamentales. Pero no es al final. Pero justo al final de una Premier League, un momento que, si sabes que no existe el Manchester City, pierde la liga, está a ese nivel de importancia. Sí, sí. Como lo da Agüero, no va a haber nada. No va a haber nada. Lo de Gundogan es increíble porque es su última jornada en cinco minutos, pero está al nivel del zapatazo de Kompany. Pero oye, pero es un momento que define una liga del Manchester City, una liga apretadísima. Hay que concederle ese honor a Estefano Ortega. Sin duda. Y es el héroe inesperado. Y antes de esa parada vienen dos muy buenas. Sí, sí. Hay una que hace con los Ortegas a Kulusevski, que es espectacular también. Sí, sí, claro. Yo creo que es al menos un homenaje a decirle, es una liga en la que un secundario o el que tendría que ser un secundario como Estefano Ortega ha sido absolutamente protagonista. Ya están los cinco puntos, pero evidentemente no ha terminado el vídeo, por renumerarlos. La velocidad de crucero inigualable, cómo se han recompuesto ante las ausencias, el nivel de Phil Foden, el nivel de Rodri y Estefano Ortega. No estamos hablando de alguien del que toca hablar. Y pobre Erlingo, ¿eh? Y pobre Erlingo. Quiero decir, otra de bota de oro. No lo hemos mencionado. No quiero que se sienta como que nos hemos acostumbrado. No, es bota de oro. Mucha gente hablaba de que ha pegado un bajón. Y respecto a las cifras del año pasado y su nivel, sí que ha pegado un bajón. No lo mencionamos aquí, porque os dejaré justo por aquí arriba un vídeo en el que Ile y yo ya hablamos durante media hora de Erlingo. Otra vez la chapa, pues no. Pues no. No, es que es repetir lo mismo. Es que el vídeo lo hicimos hace tres semanas. No tiene mucho sentido. De que no hay que hablar, Nacho. Es del legado de Pep Guardiola. Sigo manteniéndote que el día que Guardiola se vaya de la Premier League, el departamento de marketing de esa liga va a montar una fiesta del Copón. Es que tú en ese bar eres el capitán. Pero cuando miras a la derecha, llevo ahí cinco años con un café. Porque la Premier sabe que depende de que se vaya a Pep Guardiola que haya alternancia del título. Este mismo Manchester City con cualquier otro entrenador no te hace lo que ha hecho Pep Guardiola. Yo estoy convencidísimo. Hay un punto en el que el listón está tan tan alto porque está Guardiola. Y creo que la Premier volverá a tener cierta alternancia en el momento en el que se vaya a Guardiola. Porque es una máquina perfecta su equipo de puntuar altísimo hasta un punto imposible de seguir para los demás. Lo ha vuelto a hacer. Es su sexta Premier League ya. Ya sabíamos de antes de su experiencia en España, en Alemania, que es un experto en carreras de fondo, que es lo que al final son las ligas. Y aquí es donde hablamos ya de un entrenador que le saca tres ligas a Wenger, tres a Mourinho y ya solo es superado por las trece de ser Alex Ferguson. Algo me dice que Guardiola no va a tener ganas de vivir tanto tiempo en Inglaterra. Si ampliamos la mira, no solo hasta 1992, sino a toda la historia del fútbol inglés, esa que empieza en 1888 a nivel de liga, con sus seis ha igualado a George Ramsey en el Aston Villa. Ya sabéis, esa persona que ganó tantos títulos en la edad dorada del Villa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y a Bob Paisley del Liverpool. Está ya a ese nivel. Aunque ampliemos la mira hasta 1888, de nuevo solo le supera a Sir Alex Ferguson con esas trece títulos de liga en Inglaterra. Además, es el primero en toda la historia del fútbol inglés, en lo que hemos hecho a inicio del vídeo, en ganar cuatro títulos de forma consecutiva. Nadie, ni el Liverpool, ni el United, ni el Arsenal, nadie, 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 nadie ha conseguido ganar cuatro títulos de forma seguida hasta que ha llegado el Manchester City e Pep Guardiola. Con esto el Manchester City se coloca con diez títulos de liga. ¿No hay cosa que más odie que medir las ligas por Premier Leagues ganadas? No, no, esto es diez. En el Liverpool ha ganado en el Premier League, pero ha ganado en ligas. Se pueden hacer cosas en la era Premier, pero las ligas se median en ligas, sean Premier o anteriores a un fútbol league. El caso es que el City se coloca con diez títulos. El cuarto equipo ya que llega a los dobles dígitos, quedan por delante el Manchester United, el equipo con más ligas de Inglaterra con 20, el Liverpool que tiene 19 y el Arsenal que tiene 13, a solo tres títulos ligueros de los ganas. Y aquí está para mí el dato que lo cambia todo. Hay que seguir diciendo que el Manchester United es el equipo más grande de Inglaterra en la era Premier. Ya no podemos decir, al menos cuanto a títulos, que el Manchester United es el mejor equipo de Inglaterra en el siglo XXI. No contamos la temporada 99-2000 como siglo XXI. A partir de la temporada 2000-2001, el Manchester City ya ha ganado más ligas que el Manchester United. Ocho del Manchester City, la seis de Guardiola, la de Mancini y la de Pellegrini, por siete del Manchester United. Es un gatillo, pero me parece que dibuja muy bien la situación de cómo ha cambiado el Manchester City esa rivalidad histórica entre los dos equipos de Manchester en los últimos años. ¿Qué tenemos para enseñar a la gente? Pues mira, a mí el dato que más me alucina no es el que acabamos de decir, no es el que ha ganado seis ligas, es el de la excelencia de Pep Guardiola y de cuántas temporadas que la consiguen el Manchester City van a entrar en la historia de la Premier League. Primero aquí tenéis este gráfico en el que veis los récords de puntos en la historia de la Premier League. El primero es el Manchester City-Pep Guardiola, el segundo, los 99 puntos de Klopp en la temporada 19-20. El tercero vuelve a ser el Manchester City-Pep Guardiola con 18-19. Ese cuarto, que es la definición de la mala suerte, que es hacer la que en aquel momento era la tercera mejor puntuación de la historia de la Premier y no ganar la Premier, esos 97 puntos del Liverpool del Klopp, 18-19. Y luego los 95 puntos del Chelsea de Mourinho, 0-4-0-5. Y ahora vamos a ver, desde que Guardiola gana su primera liga, cuáles han sido los puntos del Manchester City, o del primero y el segundo clasificado de la Premier League, desde esa temporada 17-18. Y es para alucinar. Desde la 17-18, en verdad tenéis marcados la puntuación, no de quien gana ha sido el Manchester City, el Manchester City de Pep Guardiola, y no cuento esta última temporada, ha superado los 90 puntos en la 17-18, en la 18-19 y en la 21-22. Es decir, lo que ha vuelto a hacer esta temporada, es lo que lleva haciendo en los últimos seis años. Al final es, como ya decíamos antes, un listón casi inasumible. Para el resto, solo con una temporada histórica del Liverpool de 99 puntos, La segunda mejor puntuación en toda la historia. En la que ya es que le quitó la energía y la fe al Manchester City para perseguirlo, fue la única manera de quitarle ese título al equipo de Pep Guardiola, que del mismo modo veis que eso fue un año puntual, pero antes y después seguía ganando ligas. Te hago la pregunta que le hice a Ilio Leart hace un año, ¿en qué escalón de entrenadores está en la historia de la Premier Pep Guardiola? Respuesta de Ilie fue Ferguson, Wenger, Guardiola. Respuesta de Nacho González. Bueno, yo sé que Ilie valora, y con justicia, todos los cambios que hizo Wenger. Wenger fue un hombre que cerró un capítulo en Inglaterra para abrir otro, y eso me parece que también ese aspecto transformador hay que valorarlo mucho. Para mí influyó más Wenger que Guardiola, por todo lo extrafutbolístico que cambió, a nivel alimentación, a nivel entrenamientos, a nivel incluso relación del alcohol con los jugadores con el alcohol. Modernizó el fútbol inglés a todos los niveles. Pero no lo sé, no lo sé. También creo que Guardiola representa, lo que pasa es que lo hace junto a otros entrenadores, la apertura de miras del fútbol inglés hacia el exterior, mientras la Liga Española tenía a los grandes jugadores, la Liga inglesa quiso tener a los mejores entrenadores, y eso enriqueció mucho el fútbol inglés. A lo mejor así te diría que Ferguson sigue siendo el número uno, y quizá después... Yo no tendría tanto problema en poner a Guardiola por delante de Wenger, pero es que también tendría un debate sobre Klopp, porque creo que, por ejemplo, el punto de partida de Klopp... O sea, Klopp está ahí también, ¿eh? O sea, evidentemente. Sí, a lo que voy es que creo que el punto de partida de Klopp es mucho peor que el punto de partida de Wenger o de Guardiola, y eso también lo valoro mucho, porque además hemos visto durante todo el vídeo que van de la mano uno y otro. Sin duda. Pero lo digo de cara a poner a Klopp por encima de Wenger, que también... Ah, ¿podrías ponerlo? Sí, sí, no tendría ningún problema. Evidentemente. Pero entendería el argumento al contrario. Yo creo que junto con Mourinho hemos dicho a los cinco mejores en temas de historia. Sí, el único problema con Mourinho es que son etapas más cortas. Entonces, ahí es donde a la hora de valorar... Me es más fácil valorar etapas que son más largas y sobre todo continuadas. A la hora de valorar esa transformación y ese calado que han tenido en el fútbol inglés. Para Mourinho, evidentemente, no se le puede negar tampoco ese lugar ahí. Y evidentemente llegamos tarde, porque a estas alturas del vídeo hay 300 comentarios, pero sí... Hombre, si te has quedado hasta el final del vídeo, pues sí... Vamos a hablar también de que es una liga... Joder, va a haber gente diciendo, pero no hablan de los 115 caros del Manchester City. Estamos, estamos, estamos... Si lo hemos hablado mil veces en este canal, evidentemente... Evidentemente. Todo este triunfo del Manchester City está enmarcado en la no investigación, que esto siempre se suele decir mal, en la acusación formal de la Premier League respecto a 115 infracciones de las normas del juego limpio financiero de la liga inglesa. Ya sabéis, hasta febrero de 2023, en una investigación de la Premier League, desde febrero de 2023 es una acusación formal de la Premier League. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está retrasando tanto? Porque lo hemos explicado 20.000 veces, pero os aprovecho para actualizar cómo está la situación, porque hay novedades. Porque los cargos no son por situaciones simples como lo del Everton y el Forest, que es decir, puedes gastarte 105 millones, te has gastado más, te sanciono, punto. Son muchísimo más complicados y en vez de una temporada se cubren un total de nueve años, desde la temporada 2009-2010 a la temporada 2017-2018. Son 54 cargos por no ofrecer una visión real de la posición financiera del club. Son 54 cargos por no ofrecer los detalles completos de la remuneración de jugadores y entrenadores, caso Mancini, por no decir que quizás, como acusa y crea la Premier League, le estás pagando un sobresuelo a Mancini por otra vía. Son 55 cargos por no respetar las normas del juego limpio financiero, como tal, como la pasada de Everton y Alfores. Son 55 cargos por no cooperar con la investigación de la Premier League. Estos cargos van desde 2018, que empezó la investigación, hasta la actualidad. Pablo, Nacho, ¿cuándo se va a resolver el caso? No se sabe. No es que no es lo que queramos dar la fecha, es que ni la Premier League lo sabe. La Comisión Independiente está analizando toda la documentación para establecer el castigo en el caso de que haya castigo. Ya sabéis, la Premier League demanda o anuncia que hay 115 cargos que se le imponen al Manchester City, pero la Premier League ya no es quien decide el castigo o si el Manchester City es culpable o no. Es una Comisión Independiente formada por tres personas que tienen que escuchar a la Premier League, escuchar al City, leer la documentación del City, leer la documentación de la Premier League y decidir qué ha pasado. Pues la Comisión Independiente lleva desde febrero de 2023 recabando información sobre todo este caso. El 26 de abril, Richard Masters, el CEO de la Premier League, dijo que la audiencia se celebraría en el futuro cercano, según informó el periodista del Telegraph, Ben Ransby. Y hace muy poquito, hace dos días, el periodista que es muy fiable en todo este tipo de información, Rob Harris de Sky, dijo que la audiencia se celebraría en los próximos meses. ¿Qué es la audiencia? Bueno, pues serán los días en los que la Comisión Independiente escuchará al City, escuchará a la Premier League y a partir de ahí, diría en pocas semanas, pero no lo sé con seguridad, en poco tiempo la Comisión Independiente tendría que anunciar el castigo, insisto, en el caso de que haya castigo. Ahí, el Manchester City tendría un tiempo para apelar la decisión y por fin se cerraría esta etapa. Si me preguntas, con lo que he seguido el caso y hablándolo mucho con Illy, creo que por cómo se ha puesto el listón con el Everton o Nottingham Forest, me parecería muy extraño que al Manchester City no le supusieran una deducción de puntos tan grave que le supusiera el descenso a la segunda división. Esto ya, lo último, es opinión. Bueno, como todavía no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ni cuándo, ni cómo, ni qué, pues hasta entonces son solo suposiciones, pero evidentemente es algo en lo que hay que enmarcar siempre el título del Manchester City porque seguimos con esa acusación y ese litigio pendientes. Así que este es el final. Llegamos tarde, hay 500 comentarios ya. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo del título del Manchester City, cuarta liga consecutiva de los Sky Blues. Enhorabuena a todos los aficionados citizens que tengamos en la comunidad y os esperamos para el próximo vídeo. La temporada que viene, pues no sé si haremos otra vez el noticiero anual con otro título del Manchester City. Lo que sí sé es que empieza a sonarme un poco el río de que estamos en los últimos compases de la era guardiola del Manchester City. ¿Crees que la última temporada que viene puede ser anunciar el título, o sea, otra vez, quinto título del segundo y final de Pep? No me extrañaría que la próxima temporada fuese la última de Guardiola, que creo que es hasta donde tiene contrato, ¿no? Te diría que sí, no estoy muy seguro. No sé si es esta o la siguiente, pero creo que es hasta la siguiente. Y sigo ya tirándome el triple, final de la etapa de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City y se inicia la etapa de Pep Guardiola como entrenador de la selección inglesa. Anda, mira, ¿te has subido a ese barco? Me he subido al barco. Hombre, chaval. Me he subido al barco. Vamos, ese barco está... Última temporada, nos confirma Jesús, en unas señas bastante extrañas, creo que se refiere a que es en 2025 su último... A ver, tampoco hay que ser Einstein, porque el contrato está ahí, pero creo que va a ser la última temporada ya. Sí, me se me haría muy raro una renovación. Y le faltara una Champions, tal, pero... Yo creo que todo va a depender de cuándo va a ser la audiencia y de cuál va a ser el castigo que va a recibir el Manchester City. Creo que eso condicionará todo el futuro cercano de los City fans. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. De un café al mes, disfruta de un montón de contenido exclusivo. ¡Suscríbete al canal!